hola muy buenas soy con este fortuito 2 hoy he querido hacer un vídeo de cinco cosas de mí vale para que me vaya conociendo un poco más de mí en la primera pues soy jose calma garcía el primer canal que hice fue al nombre de jose calma garcía pero la música fue al hombre de jose calma garcía empecé luego ya empecé a cambiar el nombre lo segundo de mí pues soy familia numerosa abajo hay mucha gente que no lo sabe pues soy familia numerosa tengo tres hijas maravillosas que las quiero mucho a una mujer también soy de la parte de alicante no de alicante sino alrededor de alicante por eso he querido hacer este vídeo para que más o menos ya vais conociendo de mí porque la verdad que yo los vídeos que hago de rascar hago lo que puedo no puedo gastarme lo que no está escrito porque yo de youtube no cobro nada algunos se piensan que yo cobro algo de youtube no cobro nada con los cero pesetas de momento hay comentarios buenos comentarios malos pero hay más buenos que malo vale eso me quiero deciros estoy orgulloso de la familia que estoy montando en mi canal la verdad que va creciendo muy poco muy poco porque no compararlo con otros canales no por ejemplo voy a poner un ejemplo voy a esta persona la la aprecio mucho que sebastián recete más la verdad que su canal está creciendo muy rápido de suscriptores de la y y de dos se lo merece pero la verdad que tiene me es sebastián recete y más también hace cocina y todo y la verdad que está por mi parte un 10 vale ya que estamos saludando por quisiera bien saludar primero de empezar por los canales y después quiero saludar a un matrimonio vale bueno vamos a empezar por el canal 88 que un canal fantástico maravilloso maravilloso es un chaval que también se lo curra bastante por aquí te mando un saludo muy especial canal 88 sebastián recete más como dicho antes rasca y más también un canal que tiene que ir a suscribirse a ese canal todo rondo también es un canal muy bueno el mundo y doli también hace un canal muy bien la verdad definitivo chalen es un canal no sé si es de inglés o así no lo sé o italiano y rasca y gana ana también aconsejo que vaya a su canal y os suscribáis y os mando un saludo a todos los canales y ahora que nos mando un saludo muy especial a un matrimonio la verdad que cada vez que me dejo un mensaje no sé cómo es que no tengo palabras para decir a ese matrimonio lo que me pone son palabras muy bonitas la verdad él se llama juan y ella se llama ella se llama doli porque nos manda un saludo muy especial a bolivia que está su mujer un saludo muy especial para ti doli y otro para tu marido juan que está en valencia os mando de aquí mil besos y un abrazo muy grande para vosotros un saludo especial para vosotros y nada chicos he querido hacer el vídeo este porque me ha salido del corazón el que quiera escucharlo bienvenido sea como he dicho antes el canal va creciendo un poquito la verdad que necesito vuestro apoyo que si si no te interesa pero pero tu suscripción está ahí eso es fundamental y tú la hay espero que dejan comentarios pues no deje mi canal es humilde yo soy una persona humilde yo no soy rico a mí no me sube el dinero así entendéis yo puedo hacer vencuando a un rascas pero ya está no puedo estar todos días tirando de bolsillo porque no puedo la gente se tiene que enrollar más si la gente no se enrolla hay mucha gente que ven los vídeos y no se suscriben espero que este vídeo oye al corazón y por lo menos ya hay que apoyarse a los carreres pequeños para poder subir a la encima si no sin vuestra ayuda no somos nadie lo digo cien veces sin vosotros no somos nadie no podemos crecer y desde aquí me gustaría mandar un saludo a todas esas personas que no están suscritas te invito a que te suscribas vale chicos que dejas tu like venga aquí os pongo un poco de música sin copi vale chicos vamos arriba se lo digo al matrimonio el 8 que te comes un micocho aquí os dejo 5 cosas de mí suscríbete y deja tu like hasta pronto chicos